Bienvenidos de nuevo a su futuro podcast favorito. El día de hoy tenemos otra amiga. Ya saben que el tema de esta serie de videos ha sido de cómo vivir de tu arte, un poco de emprendimiento. Y el día de hoy esta amiga ya la conozco desde hace como dos años, poco más quizá. Hola, coincidimos en un quizá trabajo que creo, bueno, según yo no se relaciona tanto como con lo que estamos desarrollando ahora. Pero pues bueno, se hicieron las cosas. Y bueno, directamente desde Guadalajara, Cindy Caviedes. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Muchas gracias David por haberme pedido estar en este podcast, en esta conversación contigo. Estoy la verdad muy a gusto. Está haciendo calorcito aquí. Por si me ven es que estoy así como un poco acalorada. Pero muchas gracias David. Y pues cuéntame tú para lo que quieras, estoy aquí. Dale, dale. Pues sí, básicamente es hablar de cómo vivir de tu arte. Yo he visto que andas haciendo varias cositas ahorita en redes. Estás haciendo cosas en tu estudio. Me llama mucho la atención. Por lo que yo tenía entendido, tú eres artista visual, haces storytelling, eres políglota. ¿Qué más es Indica Vienes? Ay, políglota. Wow. No me considero políglota. Solamente hablo inglés, español, alemán y un poquito de francés. Creo que todavía no me alcanza para lo de políglota. Pero sí, creo que me considero más que nada un artista audiovisual porque soy una persona muy visual. Más lo visual que lo auditivo, aunque lo auditivo también a veces tengo mis momentos. Y pues estudié una ingeniería en Alemania, una ingeniería audiovisual. Y después hace poquito, de hecho, terminé mi maestría en estrategia y creatividad digital, que es como más en la parte de publicidad. Entonces, soy como un híbrido entre muchas cosas. Y la verdad, mi maestría de publicidad me sirvió mucho para explorar otro tipo de temas. Hice realidad virtual, hice narrativas de realidad virtual para marcas. Y fue muy interesante. Entonces, soy una mezcla entre arte y tecnología, entre estrategia y arte. También, pues, hay algunas cosas, es un poco difícil como meterme en una sola cajita. Pero creo que lo que sí me define muchísimo es esto de contar historias, que es algo que disfruto muchísimo. Y que es algo que he venido haciendo de una u otra forma desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, por ahí contar historias en el medio en el que se necesite en ese momento, ya sea video, sea un libro, sea arte visual, sea un compositing, realidad virtual, lo que venga. Órale, qué chido. Oye, pero, este, algo que creo que nunca te dije, y ahorita lo voy a decir por primera vez. Bueno, según yo nunca te lo dije. Este, yo me enteré, ya después de que llevábamos un tiempo trabajando, que tú no eras mexicana. Yo no sabía eso. Bueno, sí, soy mexicana, soy mitad mexicana, mitad ecuatoriana. Eh, digamos que la historia, es la historia como más larga, pero... Échale, échale. Voy a condensarla un poquito porque, porque sí es como, como mucho, hay que decir muchas cosas para, para cortarla. Mis papás son, mi papá es ecuatoriano y mi mamá es mexicana, es chilanga, para, para los que nos escuchan de acá, de, de México. Y, y pues, realmente yo tengo como una combinación bien bonita entre las dos culturas y los dos países, aunque siempre, muy honestamente, me he sentido más mexicana que ecuatoriana, a pesar de que crecí en Ecuador. Como que, eh, en mi casa era México chiquito. Mi mamá siempre nos, nos enseñó muchas cosas de México. Siempre estaba como muy, no sé, creo que hizo como su misión esto de, de que sí aprendiéramos que éramos también mexicanos. Y, pues, a mi papá también le gusta mucho México, entonces, y de hecho, cuando era chiquito, mi papá vivió aquí en México. Entonces, hay, hay como una afinidad entre, entre, como digo, las dos culturas. Y, y sí, eh, eh, cuando nos conocimos, eh, llevaba apenas, yo creo que viviendo un año y medio en la Ciudad de México. ¡Órale! Eh, antes había estado viviendo en Ecuador y antes en Alemania. Pero, pero sí, eh, tengo como esta dualidad, esto de, de ser mitad, 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 siento yo. Y, y más, y ahora más me siento como, como no sé, como de ningún lado. ¿De dónde eres? Pues, de todos lados, de ningún lado, de, no lo sé. Es, es un poco difícil a veces de, de, de expresar. Porque a veces también es como, pues, sí me siento también muy identificada con la cultura alemana después de haber vivido tanto tiempo allá. Fue algo que me marcó muchísimo, sobre todo mis años formativos como, como adulto. Entonces, también, como que en algún momento sí me sentí como culpable, incluso de, de sentir esta cercanía con un país que realmente no era, no tenía yo sangre ahí, ¿no? Pero, pero las vivencias, lo que, lo que, pues, nos traemos de estos viajes, se queda con nosotros. Y, y sí fue una parte como muy importante de, de mi vida. Entonces, pues, sí, un poco por ahí creo que, eh, no sabías como toda la historia. No, no. Hasta que un día me dijeron y yo, la parte corta. Y yo me quedé así como de, ¿eh, qué? Pero qué chido, qué chido, qué padre. Oye, vamos a hablar de, de esto de, cómo, este, bueno, trabajábamos juntos y después, bueno, para mí fue así como de un momento para otro. Seguramente tú ya lo tenías planeado y todo. Decides dejar este trabajo y empezar a hacer, este, y a explotar lo que estabas estudiando. Y creo que estabas en tu maestría en ese momento, que hasta te ayudé con un proyecto de realidad virtual. Ahí, y, este, y luego, ¿cómo, cómo nació esta idea? Este, no solamente dejar ese trabajo y empezar, sino también irte a otra ciudad. O sea, ¿cómo, cómo fue todo esto? A ver, eh, paso a paso. Primero, ¿por qué dejé el trabajo en la Cámara de Comercio Alemana, que es en donde nos conocimos? Fue una decisión, la verdad, que se dio de forma un poco orgánica, porque yo entré a la Cámara de Comercio en un momento en el que, honestamente, yo no quería trabajar en mi industria. Estaba muy quemada, estaba muy agotada, agobiada. Había tenido unos trabajos, la verdad, con unos jefes pésimos, no muy, no muy amables, digámoslo así. Y necesitaba, yo creo que un break. Mi autoestima necesitaba un break. Entonces, encontré casi, casi que por casualidad el trabajo en la Cámara de Comercio Alemana. Y fue algo muy, muy positivo en mi vida. Y agradezco muchísimo todo el tiempo y todas las personas que conocí y todo lo que aprendí fue una experiencia, la verdad, muy enriquecedora. Yo no tenía nada de idea de comercio, de negocios, de nada de esto. Realmente fue un reinventarse. Pero en algún momento, mi curiosidad, soy una persona muy curiosa, entonces mi curiosidad me fue llevando como a otras cosas y empecé lo de mi maestría. Y en el momento en el que empecé mi maestría, me di cuenta de que no podía hacer las dos cosas bien al mismo tiempo. Que o le prestaba atención a mi maestría o le prestaba atención a mi trabajo. Porque mi trabajo, a pesar de que no era excesivamente demandante, sí necesitaba yo tener como una flexibilidad de horarios. Y llegaba a veces muy tarde a mi casa de eventos, porque era asesora de socios, entonces andaba mucho en eventos, andaba mucho también como, pues, en cuestiones de relaciones públicas. Pero para eso trabajaba en Santa Fe, trabajábamos en Santa Fe, que está, para los que no conozcan la Ciudad de México, está bastante lejos de donde yo vivía. Entonces, era realmente un viaje, llegar al trabajo y todo esto. Y se me complicaba muchísimo con la maestría hacer las dos cosas y le estaba descuidando mucho a la maestría. Entonces, tomé la decisión de que, también por mi salud, porque me estaba enfermando muchísimo, ya no me sentía bien. O sea, digo, fue una cosa como muy orgánica que dije, ya no puedo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo y la maestría tomó una prioridad. Entonces dije, bueno, voy a terminar de hacer esto. Y bueno, no pensé mucho en cuál es el siguiente paso enseguida. Pero sí tenía yo estas ideas de me gustaría ya empezar con lo mío de nuevo, que siempre ha sido como mi idea. Esa es una idea que no traigo recientemente. Siempre he sido como muy emprendedora. Entonces, pues a la final fue esto, ¿no? Fue yo ya tenía como otras inquietudes, otras ambiciones finalmente. Y dije, voy a darme la oportunidad de hacer mi maestría y de realmente sacarle provecho. Porque la verdad no fue una maestría extremadamente cara, pero tampoco fue barata, ¿no? Entonces, yo trabajé pues algún tiempo y ahorré dinero y me estaba preparando. También mientras estaba yo trabajando en la camexa, tenía muchos sueños, ilusiones de cosas que quería hacer que en ese momento, obviamente, no eran posibles, pero que yo pensé en algún momento sí me gustaría hacerlas. Y también el tiempo en la camexa me ayudó muchísimo como para encontrar la parte de los negocios. Porque si bien, como digo y me describo, soy una persona creativa, va primero la parte de la creatividad, siempre está la otra parte de, pues, ¿y cómo construyes este negocio? ¿Cómo le sacas provecho? ¿Cómo realmente puedes vivir de lo que amas hacer? Entonces, ahí hubo muchos aprendizajes. Como digo, fue realmente una experiencia muy buena en ese sentido. Pero ya también llegó un momento en el que fue como, bueno, ya esto ya no tiene sentido para mí ni para mi vida, hay que ir a lo que sigue, ¿no? Entonces, pues, renuncié de mi trabajo. Recuerdo muy bien que me preguntaron que qué más quería. Como si pudieran de alguna forma como hacer que no renunciara, lo cual me hizo sentir como muy, pues, apreciada, ¿no? O sea, yo no iba a renunciar como para intercambiar algo, ¿no? Para decir, oigan, es que necesito tal cosa, y entonces, no, si no me dan esto, renuncio, ¿no? Realmente yo ya estaba como del otro lado, ¿no? Pero fue como muy bonito ver que realmente no querían que me fuera. Y, pues, ya pasé de ahí al tema de mi maestría. Estaba desarrollando lo de mi tesis en realidad virtual, en narrativas para realidad virtual. Y, pues, ¿por qué decidimos venirnos a Guadalajara en lugar de quedarnos en la Ciudad de México? Esto es como también otra de esas como largas historias, pero yo, si todas mis historias son muy largas, perdón. Yo siempre había querido vivir en la Ciudad de México porque tenía muy bonitos recuerdos de cuando yo era niña, ¿no? Cuando yo era niña veníamos mucho a México y era como, México era un lugar feliz para mí, sobre todo la Ciudad de México, porque, pues, no tengo muchos recuerdos, bueno, no tengo recuerdos de Acapulco y cosas así, pero realmente era la Ciudad de México y era el venir a este lugar en donde yo sabía que iba a estar mi abuelita, que iba a estar como, no sé, como contenta y como que siempre se me quedó como esa espinita de vivir en México y, pues, dije, no, es que tengo que ver, tengo que probar. Cuando llegué a la Ciudad de México, obviamente una cosa es como esta nostalgia y esta visión que tiene uno cuando es niño y otra cosa es como la vida de adulto. Sí. Pasamos de esto a que trabajé en Santa Fe y, pues, es probablemente la peor experiencia que uno pueda tener en cuestión de la movilidad, del tráfico, de la contaminación, de todos estos problemas que son del día a día de la Ciudad de México y, pues, me tocó experimentarlos de primera mano y de una forma como muy fuerte y digo, me estaba enfermando muchísimo. Entonces, fue, el dejar el trabajo fue, en parte, por mi salud porque sí estaba yo con problemas ya respiratorios, me empezó a dar una sinusitis crónica, de que estaba todo el tiempo enferma y fue como, no, no podemos vivir aquí. Yo tengo que salir de aquí porque, porque me está haciendo mal, literalmente, el aire de esta ciudad. Sí, wow. Que, 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 lastimosamente, es, es la verdad, es, es lo que está sucediendo y yo nunca había vivido en una ciudad en donde hubiera tanta contaminación. Vivía en, como digo, en Alemania, en Ecuador, que son países, bueno, Alemania sí tiene un poco más de contaminación, pero está muy controlada, por así decirlo, y obviamente en Ecuador es un país tan verde, tan, de alguna forma, virgen, con tan poca industria, que no es como, no siempre es muy bueno en ciertas cosas, pero en el tema de, de, del aire, de la naturaleza, de eso, yo, yo lo veía como muy normal. Yo no conocía lo que era, que no pudieras ver el cielo porque estaba en la contaminación ahí. O sea, fue, fue un shock bien fuerte. Eh, que pensé que me iba a acostumbrar y de hecho sí me acostumbré de alguna forma, pero mi cuerpo no, no lo, no lo logró. Tu mente decía sí, tu cuerpo decía no. Así es. Entonces, eh, yo no estaba dispuesta todavía a regresar a Alemania o a irme a Ecuador o buscar otro país porque yo sentía que todavía tenía muchas cosas que hacer aquí en México y lo hablamos con mi esposo y, y realmente fue, eh, busquemos opciones, ¿no? ¿Qué otras ciudades hay aquí en México que nos puedan gustar? Que no sean pueblitos, que no sean pueblos mágicos, que no seas al Miguel de Allende, ¿no? Este, qué ciudades hay y dónde están como, pues, pasando también cosas interesantes en mi industria, ¿no? En la industria audiovisual, en la industria tecnológica. Como digo, soy un híbrido bastante entre tecnología y arte y mi esposo es programador. Entonces dijimos, ¿dónde podemos construir algo en donde, si en un, en algún momento queremos, por ejemplo, contratar gente que también nos seas factible, ¿no? Entonces, pues, eh, revisamos como el panorama de México y nos gustó Guadalajara, yo ya había venido por el trabajo aquí, teníamos algunos contactos, fue como una decisión como bastante sencilla en el, en, porque no habían como más opciones en ese momento para nosotros, ¿no? O era eso o, o, o regresarnos a Alemania o, o buscar otro, otra solución. A ver en dónde, en dónde yo encontraba como, como este mix mágico de, de estar bien, tener una buena calidad de vida y también tener como alguna industria y yo poderme desarrollar como profesional, que era lo que, lo que me hizo salir también otra vez de Ecuador, la falta como de, de esta, de esta industria, ¿no? Audiovisual que sí hay en México y que en Ecuador no está desarrollada realmente. Entonces, eso fue lo que me trajo en primer lugar a México, además de, de esta nostalgia que tenía y, y fue como muy, bueno, vamos a probar en Guadalajara, veamos qué pasa, veamos si nos gusta y, como siempre, agarramos nuestro perro, nuestras cosas y, pues, esta vez fue con mudanza, con casa completa, que es la primera vez que hacíamos una mudanza. Sí, siempre nos habíamos mudado de país a país con, literal, dos maletas y bike. Ok. Y ahora sí fue como, bueno, es que no quiero comprar todo otra vez. Sí, sí. Y era posible, pues, hacer una mudanza terrestre. Entonces, pues, contratamos mudanza y, como digo, cuando estaba diciendo antes de que conectáramos las cámaras, en una semana buscamos cosas aquí en Guadalajara, ya, este, y nos vinimos el año pasado y, la verdad, creo que fue una decisión muy, muy acertada. Nos sentimos muy a gusto aquí en Guadalajara. Hemos sido recibidos de forma increíble por la comunidad aquí. Ahora soy parte de la comunidad de Creative Mornings Guadalajara. Soy la líder de video de Creative Mornings Guadalajara, que son estos eventos gratuitos que hacemos para la comunidad creativa aquí en Guadalajara. Y a través de, 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 también de los contactos de Camexa que ya tenía aquí, y de simplemente ir a eventos y conocer a más gente, se me, se me empezaron a abrir muchísimas puertas. Y, y soy muy contenta de, de haber salido de, de la Ciudad de México por mi salud. Y, y también por, por el hecho de que, pues, en la Ciudad de México pagábamos muchísima renta. Vivíamos en un depa súper, bueno, no era súper chiquito. Era un depa, digamos, bonito, este, funcional y todo. Ah, sí, de acuerdo. Pero, pero era un departamento a la final. No era una casa y pagábamos muchísimo. O sea, sí, era así como, no puedo creer que esté pagando tanto en renta. Y aquí pagamos menos renta, tenemos un lugar más grande, tenemos hasta más seguridad, ¿no? Tenemos, tenemos, pues, vivimos en un, en una cerrada, ¿no? En, en un conjunto de casitas. Y, y aquí, pues, nos sentimos muy seguros, porque hay seguridad, hay vigilancia, podemos salir a las 10 de la noche, 11 de la noche a caminar con el perro y no pasa nada, ¿no? Y es algo que no teníamos allá en, en la Ciudad de México. Y, además, el aire no está súper limpio aquí, pero la mayor parte de los días se ve el cielo azul. Y nos estamos cocinando, eh, me estoy cocinando, de hecho, porque hace mucho calor, que es lo único a lo cual no me he acoplado. Pero, pero fue algo muy bueno. Y ahora con lo de la pandemia, pues, la verdad es que dijimos, ¿no? Sí. Haber pasado la pandemia en ese departamento hubiera sido el acabose, hubiera sido muy malo para, para mí, para mi salud mental. Entonces, creo que salimos a buena hora y, y eso, Dios, este, ya fueron como 20 minutos solo de eso. Ah, dale, dale, no me falla. Oye, y cuando, cuando te vas para allá, bueno, ya traes toda esta idea de, el estudio que es, este, Coturpilla 37. Así es, Coturpilla 37. ¿Y cómo empieza con esto? O sea, me comentas que ya tenías como, bueno, conocidos o, o, contactos. Eh, ya empezaste directo con, ok, ya hay posibles proyectos, o te fuiste y empezaste a buscar desde cero. No, eh, fue un, eh, llegar aquí y empezar como a armar el proyecto. Eh, yo ya lo traía como armado en la cabeza, por así decirlo. Como digo, ya desde la CAMEXA, yo ya estaba soñando con esto. Mmm, en la Ciudad de México, mientras terminaba mi maestría, le di forma a el modelo de negocios, a cuánto quería que me pagaran por proyecto, a los paquetes que iba a ofrecer, a lo que iba a hacerme como un factor de diferenciación, porque me di cuenta de que, ah, pues hay muchos proveedores, hay muchas productoras de, de, de contenido, de, de videos, y, y yo tenía que diferenciarme de alguna forma, y a través de la maestría, lo que yo aprendí fue que, yo podía ofrecerles algo más a mis clientes, que simplemente, ah, te voy a hacer un video bonito, ¿no? Entonces, yo quise combinar el, como lo que yo sé muy bien hacer, que es hacer videos, con lo otro que, que estuve aprendiendo, que es la estrategia detrás de los videos, las, campañas, los, pues la parte de, de, de publicidad, de marketing, que a la final, un, una empresa mediana, por así decirlo, normalmente, tiene una agencia, que hace como la parte de publicidad, y luego se contrata, a la, a la productora, y entonces la productora hace, como la parte audiovisual, y, y como que, luego hay como esta desconexión, entre la una cosa y la otra, y, y luego, o luego simplemente hacen un video, y entonces el video se queda ahí, en algún cajón, o en algún lugar de, de la computadora, y no se usa, entonces dije, bueno, ¿cómo realmente puedo hacer, para que la gente sí, sienta que hacer un video, o que sí vea los resultados, de hacer estas producciones audiovisuales, que no son baratas, ¿no? Entonces, esa fue como la primera idea que tuvimos, y, y así empezamos, llegamos aquí a Guadalajara, fue, yo en este periodo de tiempo también, llegamos aquí a Guadalajara, y yo me fui directamente, después de dos semanas, a grabar un documental, tengo, tenemos ahorita, una coproducción con Alemania, entonces estamos haciendo un documental, yo fui, hice cámara, y, y pues, fue así como, me, me fui de la Ciudad de México, y regresé, regresé después de dos semanas, y después, este, nos fuimos a Ecuador, y, empecé a hacer como otras cosas, y ya cuando regresé aquí en septiembre, del año pasado, entonces, ya me puse a trabajar, hicimos la página web, y ahí apenas como que, empezó como, a tomar forma, y creo que, me gusta explicar esta parte, porque, tal vez es como que, se siente como que todo es, todo fue muy rápido, pero a la final, todo ha tenido como un proceso, y, ha sido como, bueno, el primer año, de un negocio, que es lo que puedes esperar, pues, no puedes esperar muchísimo, la verdad, porque apenas estás, haciéndote un nombre, tienes que, tener las cosas como básicas, como, haces tu página web, haces tus tarjetas de presentación, te, te empiezas a presentar con la gente, que, lo que yo hice fue empezar a ir a, a, a eventos de networking, como digo, se me abrieron muchas puertas, y conocí a mucha gente interesante, en estos primeros meses, que, lastimosamente, fueron muy poquitos, porque empecé, como digo, en septiembre, entonces, fue en septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, fueron cinco meses, en diciembre, no cuenta, porque en diciembre, casi no pasa nada, fueron cinco meses, en los que yo estuve, como, yendo eventos, y conociendo gente, y presentándome, como el estudio, pero, estos proyectos, que yo estoy ofreciendo, o que, más bien, bueno, sí, puedo decir, que todavía, los estoy ofreciendo, porque, en este momento, ya no son muy fuerte, por lo de la pandemia, obviamente, sí, sí, son proyectos costosos, no, entonces, hay, hay lo que se llama, un, un viaje de adquisición, del cliente, no, no es que, lo conoces, y te dicen, ya, venga, y trabaja, no, hay que construir, una relación, porque, hay un tema, de confianza, hay un tema, de que, esto es importante, para el cliente, esto no es cualquier cosa, no, y además, no son precios, de cinco mil pesos, no, o sea, mis proyectos, empiezan en treinta mil pesos, por lo bajo, entonces, no, no son proyectos, que se, que se venden, en dos minutos, no, realmente, es un proceso, y, y, empecé, pues, este proceso, no, lastimosamente, como digo, este proceso, se cortó, completamente, a través, de lo de la pandemia, y yo me quedé, un poco, en el aire, para esto, como digo, yo empecé, a hacer otras cosas, paralelamente, tengo un canal, de YouTube, que se llama, Cámara Luces y Ladies, en el que, pues, entrevistamos, a mujeres creativas, y este es un proyecto, que yo traía, desde antes, de, de, de Camexa, y del tema, de, de, de Ser Godín, y, y me dieron ganas, de revivirlo, porque sentía, que podía complementar, muy bien, la estrategia, de marketing del estudio, entonces, pues, dije, bueno, lo voy a seguir haciendo, en ese tiempo, en el que, pues, en estos cinco, o seis meses, que estuve aquí, y que estuve trabajando, en, primero, dar a conocer el estudio, estuve haciendo entrevistas, cuando fui a Ecuador, hice entrevistas, y así, y, justo cuando, llegó lo de la pandemia, como que se me cayó todo, o sea, se me cayó toda la estantería, todos los proyectos, todos los eventos, la semana, justo la semana siguiente, a la que, pues, de lo que cerraron todo, de que entramos en cuarentena, yo iba a ir al Festival de Cine de Guadalajara, para hacer contactos, para presentarme como, pues, tengo otro documental, en, en preproducción, entonces, iba a ir a buscar, con contactos, iba a ir a buscar un equipo de trabajo, en el Festival de Cine de Guadalajara, a conocer más gente, como digo, y, y tenía también, una plática, ya planeada para Talentland, iba a ir a hablar de realidad virtual, en este foro, que es súper importante, y todo, 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 cayó, o sea, fue como, todo lo que tenía planeado en el año, tenía planeado un viaje a Europa, tenía planeado, o sea, tú, tú dime que era lo que planeé, y te voy a decir todo lo que sucedió este año, entonces, me quedé, me quedé sin nada, o sea, literalmente, me quedé así como, con los videos del canal de YouTube, y fue como, en ese momento, era, el canal de YouTube era un proyecto, como, de apoyo, por así decirlo, y en el momento en el que todo lo demás se me cae, fue como, le voy a echar ganas, o sea, voy a tomármelo en serio, como proyecto, y, híjole, creo que me voy a convertir en YouTuber, que para mí, me ha costado mucho trabajo el término, me, me, me trauma el término YouTuber, influencer, siento que no, no me representa como, profesional, como persona, pero a la final, si estoy en YouTube, y estoy, publicando constantemente ahí, pues, me hace YouTuber, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, de hecho, creo que es una plataforma, muy interesante, en donde hay muchos tipos de contenidos, ahora, yo creo que siempre, lo he tenido como relacionado, con esos videos mal grabados, de gatos, y cosas chistosas en el internet, que pues, de alguna forma, sí empezó, pero, pero entonces, empecé a concentrar toda mi energía, a, a esto, y, y dije, bueno, y vemos qué pasa, porque dije, bueno, es que esto va a durar un mes, va a durar dos meses, o sea, como que, creo que nadie veía, que esto iba a ser como, o sea, que íbamos a seguir, después de siete, ocho meses en esto, y, y, y fue así que empezaron como, a pasar los meses, fueron, meses muy, muy de reflexión, ¿no? De reflexión de lo que realmente quería, de lo que realmente necesitaba, y lo que podía hacer, mientras estaba sucediendo, pues, todo esto que me está sucediendo, y, y entonces, pues, ahí fue cuando decidí que tenía que darle, como una vuelta a mi vida, a mi negocio, y a mi forma de vida, casi, casi, como, como digo, este, esta semana publicamos un video, en el que, él le estaba contando, que, que lo repensamos todo, o sea, toda nuestra estrategia de negocios, todo lo que habíamos planeado, de aquí a cinco años, o sea, todo, 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 porque las circunstancias cambiaron muy rápido, y lo que teníamos que hacer, era acoplarnos, o, o morir, porque el estudio, así como estamos en este momento, no iba a sobrevivir, eh, graciosamente, como, tres, cuatro meses, en lo que ya íbamos, en la pandemia, o sea, como en la, en esto de la, semi cuarentena, no cuarentena, eh, llegó un proyecto, eh, por, digo, eh, mucho hay relaciones, las relaciones personales que tienes con otras personas, entonces, eh, lancé un, un mensaje ahí en WhatsApp, a todos mis contactos, de que estaba ofreciendo edición de video, y a través de ese mensaje, eh, me llegó, como, me recomendaron a alguien que conocían, que necesitaba un video, y entonces, así, empecé, empecé a trabajar con una empresa, y se dio como este proyecto interesante, en el que estuve trabajando durante algunos meses, y que estaba planeado de que yo fuera a filmar a la Ciudad de México, cosa que todavía no se ha podido por las circunstancias, porque, pues, obviamente, no quieren exponer a su personal, no quieren exponer, o sea, hay muchas cosas, y entonces, como que otra vez, así como, ya iba como otra vez, y es como, te detiene, porque la situación no está para hacer ciertas cosas, eh, hay gente que sí está haciendo producción audiovisual, hay gente que sí está haciéndolo con las medidas sanitarias, como requeridas, pero también hay muchas personas que no quieren hacerlo, muchas empresas que dicen, no, este, ahorita no, porque no es prioridad, ahorita no, porque no va a pasar nada si nos esperamos otro año, ahorita no, porque estas otras cosas son más importantes, entonces, como que se empieza, ya de por sí, como los proyectos audiovisuales, siento que no son como la prioridad en las empresas, sí, y luego, pues, con todo esto, realmente se dificulta, ¿no? Entonces, pues, eh, sí, sí, llegó un proyecto importante, así como, como digo, de estas relaciones que uno va cultivando a través del tiempo, pero, eh, no ha funcionado como, como me lo esperaba, por la situación en la que estamos, es, simplemente no es que mi trabajo no sea lo suficientemente bueno, o que el cliente no quiera, es que, a veces, la situación que, que tenemos alrededor nuestro, no, no nos ayuda, y creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando empezamos con algún negocio, que podemos tener una muy buena idea, pero es que la idea tiene que estar en el lugar y en el momento correcto, eso es, tú puedes hacer como tu parte, tú puedes, eh, continuar, eh, con tu educación, puedes prepararte, puedes, eh, tener muy buenas ideas, pero, puede ser que tus ideas sean, no sean para ese mercado, porque ese mercado no te las va a comprar, o puede ser que el momento sea incorrecto, como en este caso, que, que está como todo lo otro, pero el momento es, no es el que me está favoreciendo para hacer este tipo de proyectos, entonces, pues, así está un poco la cosa, y, y pues, como digo, lo tuvimos que repensar todo. Pues, está, está interesante, este, o sea, es que uno lo ve, bueno, desde mi punto de vista de como, ah, pues, ok, ya, se va, se va a ir de, de camexa, ya, este, va a hacer otras cosas, pero, pues, no, uno no se imagina todo el proyecto que ya trae en la cabeza, de, no sé cuándo tiempo atrás, este, lo está aterrizando, el empezar otra vez de nuevo, una nueva ciudad, la mudanza, o sea, no, no es tan fácil, como se cuenta en unos 15, 20 minutos, y, pero, pues, qué, qué, qué chido, o sea, me da gusto que empezaste con eso, porque empiezas a explotar lo que te gusta, eh, lo que estudiaste, está, está, está súper padre, y, y complicado, me imagino, algún día, espero vivirlo también, y, a mí me gustaría preguntarte, o bueno, pedirte, si tuvieras, de uno a tres consejos, para la gente que quiere empezar a hacer, un emprendimiento, con su arte, de uno a tres consejos, no me van a alcanzar, no, no es cierto, así tienes más, dale, no, no es cierto, no es cierto, creo que, a ver, creo que hay que ser primero muy prácticos, en el sentido de, hay que ver, qué es lo que el mundo necesita, si, hay como este triángulo, este, entre lo que, en lo que eres bueno, lo que te gusta hacer, y lo que el mundo necesita, y como esta intersección, de estas tres cosas, te van a dar, unas cuantas ideas, de por dónde puedes empezar, creo que a veces, empezamos mucho con, es que a mí me gusta hacer esto, es que, yo soy bueno para aquello, pero realmente, hay que ver, qué es lo que la gente está necesitando, y, y a partir de esas necesidades, desarrollar algo, con lo que uno sabe hacer, que eso fue lo que yo me di cuenta, de que la gente, estaba, teniendo muchas dificultades, con su estrategia, digital, con su estrategia de marketing, que hacían videos, pero que, no les funcionaban, o que no veían realmente, un resultado, a partir de estos esfuerzos, que eran, pues, importantes, importantes, entonces dije, aquí hay algo, que está faltando, y que las otras empresas, y esa sería como la segunda, ¿no? Empieza a ver, qué es lo que hay afuera, ¿no? En, en publicidad, se llama benchmarking, que, que empiezas a ver afuera, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está probando, qué es lo que ya funciona, qué es lo que no, nadie está haciendo, y a lo mejor, tú encuentras una, pues, tu propia forma, de, de darle a la persona, de darle al consumidor, al cliente, lo que necesita, porque a la final, lo que estamos ofreciendo, es un producto, un servicio, meramente, hay una distinción, bastante buena, y, y esto, como que lo aprendí, porque empecé a dar clases, en una universidad, de creatividad, y, y pues, está el arte, y está lo que es, pues, pues, lo que ves en publicidad, ¿sí? Que se puede decir, pues, es artístico, ¿no? Tiene cualidades artísticas, tiene estas, estas cualidades estéticas, pero, la diferencia, es que el arte, normalmente, no tiene un propósito comercial, normalmente, no estás pensando, voy a hacer arte, y, y lo voy a hacer para venderlo, normalmente, el arte, es como una expresión, una expresión del mundo, una expresión de, como uno ve, ciertas cosas, eh, pero no es algo, que normalmente, se hace, porque uno, está buscando ganar dinero, ¿sí? Sin embargo, en la parte de la publicidad, como vemos, sí se puede hacer, cosas artísticas, ¿no? Que, los que hacen publicidad, tienen, a su mano, un abanico de creatividad, bastante impresionante, porque pueden hacer muchas cosas, lo cual es, muy interesante, y, pero tienes un propósito, muy concreto, ¿no? El comunicar algo, el dar un mensaje, el hacer algo, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, mantener en mente, que mientras, si podemos ser artistas, si podemos, eh, tener esta parte, como de la creatividad, y de la curiosidad, también hay que aterrizar las ideas, simplemente, hay que ver alrededor, hay que ver lo que, en lo que somos buenos, lo que necesita la gente, y a partir de ahí, ir construyendo, un producto mínimo viable, que es como, la idea base, de donde, como construyes lo demás, o un servicio, ¿no? eh, dependiendo, pues, de lo que hagas, y, en mi caso, me tocó como, darle un poco la vuelta, a través de la pandemia, y transformé lo que era, mi servicio audiovisual, en un producto, en una app, en una plataforma, que se llama Pictolaria, que es lo que, estamos sacando, para el próximo año. guau, qué chido, sí, entonces, como digo, lo repensamos todo, y llegamos a la conclusión, de que lo que la gente, necesitaba en este momento, era, una ayuda básica, porque también, la economía, se viene para abajo, van a, todavía estamos, por afrontar, creo que los meses, más difíciles, en cuestiones económicas, tal vez en la pandemia, tal vez se ve la luz, al final del túnel, con lo de la vacuna, y todo esto, pero la parte económica, le va a tardar, en recuperarse, y, cuando llegas, como con una nueva idea, con un nuevo negocio, puede ser un poco complicado, agarrar, como digo, estos proyectos, tan grandes, que, tardan, en que pues, se vendan, entonces dijimos, bueno, qué es lo que la gente, necesita, la gente necesita, una solución rápida, una solución, en la que le digan, qué hacer, no necesitas, un sitio de, stock, en el que tengas, 25 millones de fotos, porque, quién tiene tiempo, de buscar en 25 millones de fotos, la foto que es para ti, no, entonces, buscamos ser algo, curado, especializado, que te digan, este es el camino, estos son tus opciones, aquí te estamos ayudando, con contenido, con textos, además te vamos a mandar, recordatorios, y además te vamos a dar, porque lo que más la gente, necesita, y puede aprovechar, en estos momentos, es en educarse, no, y no puedes hacer, como tu chamba, de emprendedor, de creativo, si no sabes, como ciertas cosas, o sea, puedes tener, muy buenas ideas, puedes ser muy, muy talentoso, puedes ser el mejor ilustrador, el mejor fotógrafo, el mejor, no sé, productor audiovisual, pero si no tienes, la parte como, de marketing, de publicidad, de ventas, de relaciones públicas, no vas a ningún lado, entonces, era como, como le doy a la gente, todo esto que yo sé, sin, sin salir de mi casa, y esto fue lo que, lo que se nos ocurrió, mi esposo, como digo, es programador, entonces, justo a la mitad de la pandemia, también se quedó sin trabajo, sí, fue, ha sido un año de esos, así como, uh, ya tiene un nuevo trabajo, gracias a Dios, pero en ese inter, en que estuvo sin trabajo, desarrollamos la app, por el momento, está como, una app, que es una plataforma, en, en, a través de una página web, que también se ve muy bien, en el celular, pero también, en el futuro, queremos que sea, directamente una app, en tu celular, que te mande notificaciones, que te diga, oye, tienes que postear tal cosa, que te puedas bajar, directamente el contenido de la app, a tu teléfono, y postearlo de una forma más sencilla, pero pues bueno, todo eso se viene, el próximo año, qué chido suena, neta, qué chido suena eso, pues bueno, es, creo que es, suena a que lo, lo he logrado muy rápido, porque pues tengo un año y medio, con el estudio, no, menos, un año, año, año un mes, año dos meses, pero ha sido, tuve, dos emprendimientos fallidos, en Ecuador, o bueno, más fallidos, dos intentos de emprendimientos, que no funcionaron, como a mí me hubiera gustado, el primero era fotografía glamour, y el segundo, era igual producción audiovisual, pero, digo, no falló en ese sentido, de, ya no lo logré, sino, falló en el sentido, de que yo no sentía, que estaba yendo como a donde yo quería, y entonces me vine a México, y entonces, ahí murió, pero, han habido muchos aprendizajes, de fallar, yo digo que soy muy buena fallando, soy muy buena probando cosas, y no lográndolo, es otra cosa, ¿cómo lidiar con esta parte de, cuando intentas, porque todos queremos intentar muchas cosas, pero igual no salen, no funcionan, ¿cómo lidiar con ese fallo? Creo que, lo aceptas en algún momento, como parte del proceso, y parte de la vida, aceptas que no estás fallando, sino que, cambias tu chip, y en lugar de decir estoy fallando, dices estoy aprendiendo, y, y dices, lo próximo que haga, va a salir mejor, pero si no me levanto de esta, no va a haber una próxima, entonces, tal vez el tercer y último, consejo es, no quitar el dedo del renglón, si realmente quieres hacer algo, como en mi caso, hacer producción audiovisual, contar historias, que digo, que es lo que más me gusta hacer, a través de diferentes medios, yo he ido buscando, las alternativas, porque tal vez el medio, no me ha favorecido, por ser mujer, por ser latina, por lo que tú quieras, en el sistema actual, entonces yo he tenido, que ir creando, mis propias oportunidades, porque esa era la forma de hacerlo, si no me hubiera, hubiera, después de que tuve estas experiencias, no tan buenas, al llegar a México, hubiera dicho, no, pues ya, se acabó, yo no tengo para esto, yo no, no, y, y realmente, si me tardó, como digo, todo este tiempo, que estuve en la camexa, fue un tiempo, en el que, revalué muchas cosas, y a veces, necesitamos, perdernos, realmente, perdernos, y caernos, y sentirnos que, o sea, van a haber estos momentos, en los que no, no encontramos la salida, pero, si seguimos buscando, si no quitamos el dedo del renglón, de lo que realmente queremos hacer, encontramos una forma, y se vuelven a abrir puertas, en lugares en donde, no te puedes ni imaginar, que es lo que me pasó, con este documental, que fui a, a grabar el año pasado, no quiero contar más de eso, porque, es un proyecto muy especial, pero, fue algo que no sucedió, porque, porque yo me sentía llorar, sucedió porque, alguien conoció, de mi proyecto de YouTube, y dijo, tú eres la persona, indicada para este proyecto, porque yo creo que, a ti te importan, las mismas cosas, que a nosotros, entonces, queremos que seas, parte de este proyecto, si yo me hubiera sentado, a llorar, eso no hubiera sucedido, no, hay que, hay que seguir creando, hay que seguir echándole ganas, a pesar de que, a veces creas, para una audiencia de uno, creo que, puedes cambiar, como incluso, con una sola persona, a la que le llegues, a veces es, es como lo que necesitas, para empezar, y, y la otra, que creo que nos pasa mucho, es no compararse, con los demás, por eso digo, tal vez se me alcanza los tres, no compararse con los demás, no compararse con, con el, el chico que tiene, un millón de seguidores, en YouTube, cuando tú apenas vas empezando, así como, wey, bueno, ve a ver, cuántos videos, tiene en su canal de YouTube, cada cuánto subió sus videos, si te das cuenta, la gente que tiene éxito, es gente que no ha quitado, el dedo del renglón, no hay, no hay fórmula mágica, constancia, hay que seguir, hay que seguir buscándole, hay que seguir creando, y hay que educarse, y, y salir de la mentalidad, de que somos artistas, y entonces, el marketing, y las ventas, esto no es para mí, no, no, o sea, eso, tiene que ser parte de, o tienes que tener alguien, que lo haga por ti, que es lo que muchos artistas, tienen, aunque no lo sabemos, o los tienes que aprender tú, no hay de otra, porque la otra opción, es ser un artista muerto de hambre, y yo creo que, ese es un mito, que tenemos que quitarnos, los artistas, no tienen por qué morirse del hambre, porque somos muy talentosos, somos muy resilientes, tenemos muchas cualidades, que nos ayudan, a sobrevivir en el mundo, y es nada más, poner eso en práctica, en términos de, ventas, de marketing, de, cómo podemos realmente ayudar a la gente, con nuestros talentos, y, ya, el resto es encontrar a tu tribu, y ir creciendo poco a poco, y no desesperarse, que digo, se dice muy fácil, pero no lo es, sí, claro, estoy un poco desesperada, por este año, pero, pero vamos caminando poquito a poco, y, y a veces las cosas que nos parecen, que son lo peor, que nos pudo haber pasado, como digo, en nuestro caso, lo de la pandemia, nos, nos, nos deshizo el negocio entero, pero, tal vez, en un futuro, y, y ya lo estoy empezando a pensar así, probablemente, fue lo mejor, que nos pudo haber pasado. Ese es otro, otro punto que, bueno, siento yo que, dentro de todo lo malo, que llega a pasar, no solamente, este año, sino con cualquier otra situación, ver el lado positivo, y sacarlo, lo bueno, de, de todo eso, ahorita, como hace rato me comentabas, que fue como unos meses de, autodescubrimiento, y, y cosas así, que yo también lo viví, y siento que, que ha sido muy bueno, y mucha gente también, ¿no? Entonces, siento que, si no te la pasaste viendo series, y deprimiéndote, porque ya no tenías nada que hacer, y aprovechaste su tiempo bien, ya, ya estás del otro lado, ya, porque mucha gente empieza a hacer cosas nuevas, estos meses, entonces, está muy padre, y, qué, qué padre, todo esto que me cuentas, siento que podría ser todavía mucho más extenso, mucho más detallado, este, igual un segundo capítulo, pero, pero qué chido, me da, me da mucho gusto, ¿tú qué empezaste a hacer nuevo? Pues, me empecé, como tú decías, ¿no? que aprender, no dejar de aprender, y me metí a estudiar, este, cursitos de, de creana, de diseño, fotógrafo, o sea, hay muchísimo, y busqué muchísimos, retomé el idioma, el alemán, ahorita lo tengo en stand-by, ahorita retomé el inglés, y, este, me puse igual a ver tutoriales, aprender más de, de video, por mi trabajo, este, de retomar, este, YouTube, y, buscar, este, proyectos de freelance, que lo que yo hago es mandar, mandar correos, y, de 15, 20, uno de contestar, y, y pues caen, a veces, dos que tres cositas, y ahí, ahí estamos. Sí, creo que una buena, algo que escuché hace poquito, en un canal de YouTube, de hecho, era que, eh, tiene uno que tomar en cuenta, que, uno va a lo mejor a llegar, digamos, con un video, a 100 personas, de esas 100 personas, tal vez, una se convierta en tu cliente, ¿no? O sea, que tienes un, un aproximado de 1% a 2% de conversión, real, entonces, hay que mantener eso en mente, yo, en mi canal de YouTube, tengo un, una conversión de 3 a 4%, que realmente es, el doble de lo que normalmente se espera, pero, como los números no son tan altos, ¿no? Uno, uno, bueno, yo, es como que, ay, pero es que son nada más como tantas personas, pero, en realidad, la conversión es bastante alta, y son como esas cosas como de perspectiva, de, ¿no? Bueno, manda 100 correos, a lo mejor uno te responde, o dos, se convierten realmente en clientes, es, ¿cuántas personas te dijeron que no? Hay, hay artistas, hay escritores, sobre todo los escritores y los actores, tienen que, casi, casi que ir contando como ganancias, cada no que les dan, porque cada no que les dan, es, están más cerca de un sí, es una cuestión de perspectiva, hay que tener mucha, para ser un artista que sí logra vivir de su arte, de lo que le gusta hacer, es, no lo puede hacer cualquiera, yo no creo que cualquiera tenga la capacidad mental, de resistir, que te digan que no, todo el tiempo, sí, es una cuestión de, uno se tiene que mentalizar, para los actores, hacen en promedio 60 castings, para un papel, en promedio, hay unos que más, otros que menos, pero ese es el promedio, de castings a los que tienes que ir, en los que te van a decir que no, hasta que alguien te diga que sí, wow, entonces, es, es, resiliencia, mental, sí, 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 y la otra es resiliencia económica, porque de alguna forma tienes que, mientras te dicen que no, tienes que vivir de algo, sí, y creo que no está mal decir, bueno, tengo otro trabajo, hago otra cosa que me da dinero, cuál es, o sea, como que tenemos también esto de, uy, no, es que trabajas de godín, en el día y en la noche escribes, pues sí, estoy escribiendo una novela, de quién sabe cuántos años me va a tomar, terminar la novela, mandarla al editor, que encuentren quien la publique, y tal vez en ese momento, ya empiece a ganar dinero, obvio tienes que tener otro trabajo, o sea, claro, y tal vez en algún momento, sí podrás vivir solo de escribir, o solo de pintar, o solo de hacer fotos, pero probablemente, muy al principio, no es posible, o te consigues un marido rico, y ya, ahorita que decías esto de tener otro trabajo, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, que se relaciona un poco, pues puedes tener otro trabajo, porque necesitas invertir en equipo, porque el equipo que se usa, no es nada barato, entonces, es muy válido todo eso, es trabajar de día, princesa, no, ogro de día, princesa de noche, o como era, algo así, ah, no era al revés, pero, pues sí, así hay que hacerle, pues qué chido, qué padre, la verdad sí, he aprendido con esta plática, está muy chido, ya llevábamos semanas planeando esto, y ya por fin se dio, no, pues yo igual andaba ahí, ya fallando también, creo que te cancelé una ocasión, pero pues ya se dio por fin, te sentías creo que un poco enfermo, y la verdad es que, yo también tenía muchas ganas de hacerlo, por eso, sí estaba así como, bueno, creo que ya, este fin de semana, sí lo vamos a lograr, y lo conozco yo también, porque yo también hago entrevistas, entonces, pues sé que a veces, los tiempos tienen que coincidir, entonces, por ahí, estoy muy contenta de que sí lo hayamos logrado, y pues, ojalá se repita, sí, 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 aunque sea nada más sin entrevista, pero por lo menos para platicar, con una chela, sí, sería chido, jalo, este, algo más que quieras agregar sobre el tema, redes, no sé, cualquier cosa, nos pueden seguir en, arroba cuturpilla 37, cuturpilla que se escribe, C U T U R, T I W L A 37, espero que lo haya deletrado bien, cuturpilla 37, así estamos en Instagram, y en Facebook, no tenemos Twitter, este, tampoco tenemos todavía TikTok, aunque estoy pensando en que deberíamos de empezar con TikTok, TikTok es muy bueno, está fuerte todavía, de verdad, o sea, es otro tema ahí porque, lo de las redes, mucha gente cree que TikTok es para entrar a bailar, y así, sí, pero también yo me he encontrado con mucho contenido, o sea, sí sigo de humor, pero es muy poco, y sigo muchas cuentas que te enseñan hacks de Photoshop, de Lightroom, de muchas cosas, y son tutoriales en un minuto, y la verdad está muy, muy interesante ese contenido, entonces, es un contenido que te deja algo, y la verdad siento que sí funciona en esa plataforma, ¿tú sí tienes TikTok? Ah, sí, pero yo sí hago tonterías, jajajaja, 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 pues este, yo, eh, tengo, tengo ganas de entrarle a TikTok, honestamente, eh, solamente quiero definir, pues, qué es lo que, lo que haríamos ahí, no sé si como Cuturpilla 37, o como, síndica Viedes, eh, porque también, de alguna forma, no sé si, es algo de lo que se habla mucho, pero, normalmente como artistas, tenemos como esta, primero como que se construye una marca personal, bueno, no siempre, pero casi siempre suele ser que primero, sales al mundo como con tu nombre, con, eres tal artista, y, a veces se desarrolla como un negocio aparte, y entonces al negocio no sabes si ponerlo, o no ponerle tu nombre, cómo hacer, este, le pones otro nombre, en mi caso, yo sí decidí como, llamarle al negocio de otra forma, porque yo tengo también, muchos intereses, y muchas otras actividades, que no iban directamente con el negocio, no, eh, como digo, hago, hago cine, hago documentales, eh, escribo, toco la guitarra, jajaja, que chido, eh, y, y todos estos otros intereses, como que van en mis cuentas personales, eh, en, en Instagram, eh, estoy como Xochitcumanda, eh, mis, mis nombres, mis, mis nombres en redes sociales, son como un poco difíciles, poquito, pero, si me buscan como síndica bienes, este, apare, no hay otra síndica bienes, aparentemente, en el internet tan importante como yo, tengo un nombre, no tan común, entonces, como síndica bienes, me encuentran súper rápido en internet, y, y pues sí, o sea, puedes separar estas dos cosas, para poder yo, también como seguir con mis gustos personales, porque a veces como creativos, creo que lo necesitamos, necesitamos no solamente, hacer cosas por trabajo, sino por, por diversión, porque nos gusta, porque nos hace felices, sin la preocupación de, esto es algo que va con la marca, esto es algo que va con el negocio, que, yo en algún punto sí tuve como muchos estos conflictos, ¿no? de tener el fit perfecto de Instagram, y que se viera todo el tiempo perfecto, y ya lo logré, pero a partir de esta separación entre una cosa y la otra, ¿no? entonces, por ahí también, si alguien está como lidiando con esas cosas, sin saber qué hacer, creo que es muy bueno hacer esta separación, y tal vez puede ser hasta muy saludable mentalmente, ya, no tengo nada más que agregar, creo, muy bien, muy bien, aquí van a estar apareciendo otra vez, las redes sociales, del estudio, tus redes personales, ah, tu canal igual, por aquí debe estar apareciendo, bueno, aquí, más bien, y ya, este, fue un gusto, estuvo muy chido, y, nos vemos en el siguiente video podcast, todavía faltan otros tres o cuatro, adiós.